La Organización Internacional de Trabajo, OIT, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, están proponiendo a los países de América Latina y el Caribe la transición hacia una economía verde a fin de poder crear al menos 15 millones de nuevos puestos de trabajo. Ambos organismos plantean esta iniciativa luego de que las economías del mundo sufrieran los efectos del coronavirus. El economista Wilvin Romero afirma que a nivel regional Nicaragua sería el gran perdedor por no tener un capital humano actualizado con el uso de nuevas tecnologías y por el rezago que existe en la calidad de educación. Por supuesto, porque significa redefinir la tecnología que estamos utilizando. O sea, al plantearnos la idea de que cero emisiones de carbono, estamos hablando de que el tractor en la agricultura dejaría de ser el medio para preparar la tierra y se tendría que buscar medios alternativos para hacerlo. Si la tecnología se desarrolla en los países avanzados, vamos a tener al final el mismo problema. O sea, vamos a producir equipos que van a sustituir mano de obra. Es decir, el remedio puede ser peor que la enfermedad si nuestros países no están listos para comenzar a desarrollar tecnología acorde a las necesidades.